de quemaduras supuesta ubicación del primer caso conocido de un lanzamiento de bombarda de discutible éxito fecha desconocida brujo, mago, no identificable que cabrones me recuerda a a Lockhart a Gildor y Lockhart el de la segunda peli vale, pues vamonos hola Sebastián ah, mi nuevo encargo me han dicho que necesitas comprar algunas cosas y que debo acompañarte a Hogsmeade a por ellas ¿es esta tu primera escapada al pueblo? sí, no he salido del castillo desde que llegué ah, entonces debo esforzarme por ser el mejor guía de todos Hogsmeade es un lugar encantador además tiene de todo deberíamos poder encontrar todo lo que necesitas ¿vamos? de una esqueleto de ballena oh, se ve ahí al fondo el campo de Quidditch me alegró que la profesora Weasley me pidiera que te acompañara hoy lo mismo digo gracias, por cierto claro solo tú me has podido vencer ¡rebelo! tal y como yo lo veo me conviene no perderte de vista hablando de Weasley parece que le has caído bastante bien ¿no crees? de verdad me alegra saberlo aunque me sigue sorprendiendo que una profesora me encargue algo dado mi historial de castigos tienes experiencia con los castigos ¿eh? solo lo justo para no perder la forma hablando de castigos puede que esta visita Hogsmeade me haya liberado ¡pacio! un placer ser de ayuda y la señora Scribner la bibliotecaria me andaba buscando como tantas otras veces la profesora Weasley vino a por mí y de alguna forma convenció a la pobre Scribner de que tenía que irme lo esquiva con la cabeza ha hecho Matrix ah, eso no lo esquivas ¿eh? ¿y qué hiciste para que la bibliotecaria te la tenga jurada? bueno digamos que tenemos distintos puntos de vista cree que no me deberían dejar entrar en la sección prohibida y yo, por otro lado tiendo a disentir ¿qué sucede? míralo con tus propios ojos nada mal, ¿eh? desde luego esto no se ve todos los días ¡rebelio! vale pues vamos cabriolas y azucarillo a la izquierda está el bosque prohibido fuera de los límites del alumnado como su nombre indica pues vamos exactamente creen que es demasiado peligroso me parece que necesitan confiar más en nuestra capacidad defensiva ah puedes ver Hogsmeade justo después de esas ruinas no nos podemos alejar mucho pues habrá que ir habrá que ir al bosque prohibido de una pero vamos sin ninguna duda me encanta como mueven el cuello tío se lo van a partir algún día ¿has tenido la oportunidad de explorar el castillo? un poco es gigantesco vamos vamos pues sí llevo cinco años allí y apenas he arañado la superficie hay mucho que ver y lugares por descubrir mira los cestrales ah ¿y te gustaría compartirlo con la clase? tal vez algún día no puedo ir por ahí con el note de todos mis secretos ¿verdad? todavía no me has dicho cómo es que se te dan tan bien los duelos se nota mucho la diferencia con el resto del juego que los cestrales tiren de los carruajes me parece algo siniestro aunque supongo que la mayoría de personas no puede verlos ¿tú sí los ves? por desgracia pero tú también has vivido unas cuantas cosas como el ataque de aquel dragón si todo va bien el resto del año será más tranquilito ah claro por eso veo a los cestras porque he visto cómo murió el ¿cómo se llamaba? George George era el amigo del profesor Figg Elizabeth Figg era algo así señor Moon es el celador de Hogwarts se le ve un poco desmejorado hostia el celador señor Moon ¿conoce a la nueva incorporación? un placer señor Shalow de media vuelta de media vuelta y corra ¿va todo bien señor? me ha mirado tiene unos ojos enormes ¿qué señor Moon? un demi gays feo, peludo y aterrador estaré en el castillo a salvo les deseo mucha suerte ¿un demi-gays? no sé qué le echará el zumo de calabaza pero está claro que debería dejar de hacerlo no había visto nunca al señor Moon así acción es todo un personaje mi hermana Anne cree que es encantador pero yo creo que podría mejorar como celador ah ¿tu hermana también es Slytherin? lo es bueno lo era ahora no está bien pero pronto estará mejor y volverá a Hogwarts ah vaya Hogsmeade el menino la verdad si se pudiera embotellar la magia de este sitio es una pena que sea siempre la misma ginecólica pero Hogsmeade tiene algo de lo más especial todos acudimos como polillas a la llama bueno salvo que rebelio hay candados de nivel ¿cómo quieres hacer esto? Wissley me dijo que tienes una lista de cosas una varita y alguna cosa más ¿no es así? sí semillas de dictamo y algunas hechicerías y recetas de pociones perfecto qué ganas de ver qué haces con una varita nueva y una lista corta te deja todo el tiempo del mundo para fisgonear por ahí tengo que ir a una tienda a buscar algo para mi hermana nos vemos en la plaza en cuanto hayas terminado perfecto recuerda divertirte esto es Hogsmeade vamos primero por la varita pelajes y plumas no olivanders aquí vamos olivanders de cabeza primera parada uy pero qué guapo es este gato ¿no? qué pasada de pelaje rebelión tienda de varitas de olivanders varitas de distintos tipos de madera y flexibilidades todas provistas de uno de los tres núcleos mágicos esperan para elegir a la bruja o mago adecuados en la acogedora y desordenada tienda por llevada por el amable y culto Gerbolt olivander no sabía que se llamaba así Gerbolt la familia olivander fabrica varitas desde el año 382 antes de cristo y se les considera como uno de los mejores profesionales de gran bretaña por no decir de todo el mundo por las barbas de meslin otra vez no capacha rebel pero es por fuera